En esta oportunidad me han traído este vehículo, este vehículo es de la Nissan, es un Versa, tengo los focos de la reversa prendidos para mostrarles a ustedes donde ubicar el bulbo, este es el vehículo, el es el propietario, ¿por qué me has traído el vehículo? Se lo he traído porque mañana tengo revisión en transporte y no prendí el stop ni focos de la reversa, así que he checado yo aquí en la caja de fusibles, en la caja de fusibles aquí al quitar esta tapa hay una cajita, esta cajita se saca hacia arriba y ahí hay un fusible que dice stop, este stop aquí si se encuentra, para el stop tiene un fusible que está debajo de esta caja, pero la reversa es al abrir la llave le llega una corriente al conector, en este video quiero mostrarles, este es un Versa de Nissan, lo utilizan como taxi, hay que levantar el vehículo, aquí lo he hecho con ese gato y esa torre, aquí a un lado de la llanta o de la dirección, se encuentra lo que es el conector, aquí está prendido el foquito de atrás porque yo le he puesto un foco para, digo le he puesto un puente para que me prendieran los focos, este es el conector, tiene tres pines, al de en medio es el que le llega corriente de la llave y el del en medio pase hacia la derecha cuando le pone la reversa, ahorita está el vehículo en reversa y la corriente está en el del medio y con el puentecito al ponerlo al lado derecho, es como me prendieron los focos, pero quiero mostrarles en este video, aquí donde está esta bolsa, he quitado el bulbo, el bulbo está en esa en ese lugar y le puse esa bolsita porque empezó a tirar aceite para llevarlo como muestra a la refaccionaria, entonces este hay que levantar el vehículo para poder acceder al bulbo de lo que es la reversa y ese bulbo está en la parte de abajo del motor, espero les guste este vídeo, suscríbanse a mi canal, yo soy charly el eléctrico, muchas gracias